Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede ser del mar callar? En el momento que en la tempestad te quiera hundir. Él viene con toda autoridad y manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar ya más que hombre con fe sólo él abre el mar. Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás hasta como Israel que el Mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar llama a este hombre con fe sólo él abre el mar. Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar llama siempre a este hombre que él te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ves llama siempre a este hombre que él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa como Israel que el Mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. 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 Gracias.